Lo que siempre pensé, todavía tengo unos 66 años y pues algo hay que hacer. Luego de su octava cirugía por el cáncer en la cabeza que padecía el actor, nunca se imaginó que recibiría una inesperada noticia, la existencia de una hija. Una preocupación más que se le sumó a la grave enfermedad que de por sí ya estaba muy avanzada. Si vuelve el cáncer, pues tendríamos que entrar en radioterapias. Sin embargo, a pesar del escándalo, fue el mismo Sergio quien atendió el llamado de la joven. Y en una plática con la prensa, confesó ella a total discreción con su identidad para que no fuera difundida. Pero después de 12 años, pues la chica no sabía cómo iba yo a reaccionar. Le digo, ella tuvo problemas. Pero fuera de eso, externó que al igual que la prensa, él estaba muy sorprendido con la noticia, pues nunca se imaginó que después de tantos años apareciera una desconocida llamándolo papá. Y pese a que hizo todo lo posible por cumplir la voluntad de la joven de no perder su anonimato, se difundió que su hija vivía en Estados Unidos, se llama Yadira y tiene 40 años de edad. Ya me reencontré con ella, me habló por teléfono, ella está en Estados Unidos. Platicué con ella, ella pide una disculpa, no quiere ningún tipo de publicidad. Con ella mantuvo una comunicación constante. E incluso el actor fue partícipe de algunas ocasiones especiales que logró su hija como la llegada de sus nietos. Sin embargo, la distancia que tuvieron desde que ella se casó hizo que dejara de llamarlo papá, algo que a él extrañó mucho. Mandó mensaje, me dijo, Sergio. Entonces le digo, ¿así me dices? ¿Soy tu papá o no? Todavía le dije, no, pues yo eres mi papá, pues tú eres mi papá. Finalmente, lo único que se supo de su hija es que prefirió estar fuera de las redes sociales y tener una familia lejos de los reflectores y de México, pues sentía que el país azteca representaba un peligro para ella y los suyos. Me dio a entender que no podía estar ella a la luz pública por problemas que tiene. También se sabe que Sergio habría ayudado a la mujer con algunos gastos, a pesar de estar corto de dinero, ya que tenía el pendiente de sus gastos por su enfermedad. Sin embargo, no dudó en cumplir su rol como padre hasta sus últimos días, yéndolo a saber y compartiendo con ellos como muchos deberían hacerlo. Pero bueno, si quieres saber más, te invito a que te enteres cómo el actor heredó en vida a sus hijos, un ejemplar patrimonio. Aquí te lo dejo.